No, no puedo creer que no puede ser Nuestro amor se pierde sin querer Ya no puedo ver, me hace padecer, y en la playa ahogo mi dolor Siento tu calor, juego por tu amor, que no me alma y sufro con ardor Ya no puede ser, no puedo comprender, amor, 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 ven a mí No, no te vayas así, quiero explicarte Que solo vivo por ti, amor Por ti quiero revivir, solo sin sentir, quema mi alma y sufro con ardor Que no puede ser, no puedo comprender, en la vida debo de pensar Sin poderte dar, sin poderte hablar, todo el mundo que hay dentro de mí Todo para ti, no me hagas sufrir, amor, 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 ven a mí No, no te vayas así, quiero explicarte Que solo vivo por ti, amor Amor La, 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 la